En este ejercicio se nos propone simplificar la siguiente expresión. Partamos de la expresión pues y veamos cómo realizar algunos cálculos para su simplificación. Comencemos por este denominador, 3 menos 2 quintos. El denominador común sería 5 y deberíamos restar 15 quintos menos 2 quintos. Si restamos 15 quintos menos 2 quintos podemos restar los numeradores y directamente será 13 quintos. Lo que ocurre en este denominador será similar, realizamos las operaciones de manera similar y obtendremos 15 menos 16 en el numerador dividido todo por el común denominador que es 5. Así pues este es el denominador que obtenemos. Y ahora tenemos una división de fracciones. Recordar que esto equivalía a multiplicar la fracción del numerador por el inverso de la del denominador. Y ahora observar que podemos simplificar los 5 con lo que obtendremos 1 menos 13 partido por menos 1 o lo que es lo mismo 1 más 13, esto es 14. Este es el resultado de la simplificación.